Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta Noticias en Centro Televisión. Hola, esto es el Centro Televisión a través de diariocentro.cl. Les presentamos algunas de las noticias que marcaron la jornada durante este viernes 31 de mayo. Las noticias son presentadas gracias al Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. Las precipitaciones y el fuerte viento registrado en la región generaron algunas inundaciones en calles y pasos bajo nivel de talca, curicol, linares, además de caída de árboles y cortes de energía. La UNEMI decretó alerta temprana preventiva. El sistema frontal declina este sábado y desde el domingo comienzan las bajas temperaturas. La región del Maule registró un 4,6% de desempleo en el trimestre febrero-abril. La agricultura, construcción y transporte influyeron en que esta cifra fuera menor a la del año pasado en el mismo periodo. La ciudad de Linares tiene la mayor tasa de desocupación, con un 9,3%. La justicia decretó la prisión preventiva para tres de los seis formalizados por la causa ligada a los bolivianos en Molina. Se trata de los delitos de trata de personas y tráfico de inmigrantes. Entre los detenidos está la dueña de la empresa contratista y su padre. La PDI capturó a dos narcotraficantes en los alrededores de la vía Francia en Talca. Ocultaban en sus domicilios los ladrillos con casi un kilo y medio de marihuana paraguaya. La droga fue avaluada en dos millones de pesos, quedándolos imputados en manos de la justicia. El cine móvil del Ministerio de Minería llegó hasta la Plaza Cienfuegos y estará hasta este sábado con la película 3D Viaje al Centro de los Minerales. El lunes llegará a Pelarco, el martes a Compeo y el miércoles a Curicom. El horario es desde las 10 de la mañana a las 19 horas. Y en la edición de este sábado del Diario del Centro le contaremos del insólito caso de un bus que perdió sus dos ruedas traseras cuando se dirigía desde Talca hasta Cauquenes. Afortunadamente no hubo un accidente mayor y tampoco se registraron lesionados. Es parte de los hechos que incluiremos este sábado en Diario del Centro. Revise estos avances informativos en diarioelcentro.cl Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó Noticias en Centro Televisión.